Muy bien chicos, lo adelantó, porque hay una persona capacitada para darnos los adelantos, cuáles series vienen, cuáles deberían dar, pero antes Baito nos hace una nota introductoria. Sí, porque si tú no conoces cuáles son las series, los estrenos, los títulos que pasan del manga al anime, te invito a ver esta nota para decir un informe. Ya tenemos la pregunta del día y queremos saber cuáles son los estrenos para este 2014 y vamos a hablar primero de una gran serie. Por supuesto hablamos de Akame Gumkill, anime que se estrenó este 11 de julio y arrasó con el rating, una historia basada en Tatsumi, un chico que llega a la capital para pertenecer al ejército con la intención de ganar dinero y salvar a su pueblo del hambre y de los grandes impuestos que tienen que pagar. Otro estreno que no puedes dejar de ver es Wakan Shoujo no Saki-kun, la historia trata de una joven llamada Sakura Shoujo quien se le declara a Nozaki-kun, el chico del que está enamorada. Lamentablemente el guapetón confunde la declaración de amor pensando que Shoujo es solo una fanática más y sin saber sus sentimientos reales él le invita a su casa. Pobre fanática. Y otro estreno por supuesto hablamos de las más esperadas de 2014 que no puedes dejar de esperar ni analizar, son series como Sword Art Online 2, Free Eternal Summer, también podremos hablar de Tokyo Show, Sailor Moon Crystal, Personal 4, The Golden y Gekan Shoujo no Saki-kun, muchas series que aún no se estrenan pero todos los fanáticos del manga y anime se mueren por verlas. Ya lo sabes, no dejes de disfrutar de tu anime favorito este año y también lo puedes compartir junto a nosotros a través del hashtag del programa Sin Uniforme. Y ahora volvemos al estudio. Muy bien Baito y por supuesto sal a la calle porque tu opinión también nos importa, así como están llegando a través de nuestras redes sociales para ti que estás en la casa sin uniformes, etc. Por ejemplo, Cristina Guzmán nos escribe, ella de Antofagasta dice, Kuro Jitsugi debería ser una serie que deberían dar acá en nuestro país. Oye, también están pidiendo harto Tokyo Go, que es para los más sangrientos, más los que les gusta el terror también. Sí, eso es mucho más coreano. Oye, también esperando la película de Shingeki no Kyojin, pero eso es para el próximo año 2015. Bueno, sigan esperando entonces, eso que sigan esperando. Baito es uno de los que la estás esperando. Hablemos con el máster, ¿con quién más sabe? Aplausos para Pablo. ¡Bravo! Grande Pablo, ¿cómo va a ver sus fans? ¡Mira, ahora tiene un polerón de Totoro! Por supuesto, un polerón de Totoro, gracias. ¡Míralo, míralo! ¡Mirante, reo, 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 reo! ¡Qué tierno! ¿Qué modelo, qué modelo? ¡Modelo, modelo! ¡Modelo, mira dónde está Totoro! Muy bien. Ahí adelante y atrás. Excelente. ¡Aquí está el Totoro gigante! Oye, si quiero uno de esos, ¿dónde lo consigo? Tienda hacia fans, por supuesto. Alonso Valle 1060, local 130, mall chino ahí en centro de Santiago. Muy bien, oye, estamos con el ¿Quién más sabe de anime? ¿Cuáles son las series que más se esperan? Por ejemplo, a mí me gustaría... A ver, lo que mencionaron ustedes está correcto. Creo que esas son de las dos series que más esperan los chicos otakus. Es Kurochitsugi, que ya tiene dos temporadas anteriores. Y que hace rato que no salía nada nuevo. Y que ahora se viene. Es una serie bien cargada a lo que es el fanservice. Ya así que las chicas la rayan con Kurochitsugi. Son bastante andrógenos los personajes. Pero eso es lo que vende y le gusta mucho a las chicas. Es una gran serie. Y la otra es Tokyo Ghoul, que es la serie que tiene la escoba en Japón. Porque es muy cruda, es harto gorro. ¿Eso, por ejemplo, tendría que ser en horario para adultos? Sí, por supuesto. Esas son series que se tienen que dar en horario prime para adultos. Hoy día yo les vengo a hablar de otras... Como Tokyo Ghoul, igual que Tokyo Ghoul, claro. Como de miedo y tal. Mira, lo que vamos a hacer, como en realidad, en el anime como habíamos hablado, hay de todo, es para todas las edades. Lo que vamos a empezar a hacer, vamos a hablar de un anime y yo les voy a decir, este anime es para tal edad. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hablar primero de un anime que es una comedia romántica. Ya. Que es un chollo, digamos. Y el título es... ¿Un qué? Un chollo. El chollo es el género del anime dedicado a las niñas. Ah. Para mujeres, el chollo manga que se llama. Esta serie se llama... ¿Eso es chollo? Tú eres chollo, claro. Es el Gekan Chojo No Saki Kun, que vendría a ser la traducción como revista mensual para chicas No Saki Kun. O sea, es que a mí no me gustan mucho las series románticas. Yo las vi, dije, ya le voy a dar una oportunidad para hablar algo más para niñas también, que viene el programa, por supuesto. O sea, es que me reí los dos capítulos que hay, porque estas series de las que voy a hablar ahora, iniciaron en la primera semana de julio del 2014. Entonces tienen... He visto dos capítulos. Oye, ahora las series que están haciendo en Japón, ya no... Ya no como que no la tienen lista y la lanzan, como que es como prácticamente como las series, las películas reales. O sea, los mangas están, claro, hay muchos mangas que están en proceso y entre medio lanzan las series, porque les va muy bien en mente. Entonces, lo que sale en el anime en el fondo es el reflejo de lo que se vende en papel. Perfecto. ¿Te cachai? Esta serie es muy divertida, va a ser una serie cortita, 12 capítulos. Cuenta la historia de una niña que se llama Sakura, que está enamorada de un compañero curso. ¿Tarctor? No, esta es Sakura Shijo. La Shijo. ¿Oye, estamos mostrando imágenes mía? Ahí está, ahí está. Por supuesto, estamos viendo el opening, tenemos el opening traje y también un tráiler, para que vayan viendo más o menos los personajes, como es el diseño, que ya es diseño para chicas. ¿Cuál es la serie para verlo? Esta es Gekan Shoujo Nozaki-kun, que vendría lo que contábamos, revista mensual para chicas Nozaki-kun. Ese es el protagonista, que es Nozaki, que es un estudiante normal de colegio, pero que oculta un secreto, él oculta un secreto, es dibujante de mangas, y de mangas para niñas. Por eso lo oculta. Exacto, entonces esta chica, la pelirroja que anda con el moñito siempre, ella está enamorada de él, pero ella no sabe que él es un dibujante de mangas, entonces el episodio empieza muy divertido porque la tipa se le está declarando, en la sala están solo, la tipa súper nerviosa y no hay como decirle que le gustaba, entonces la mina se equivoca y le dice, en vez de decirle me gusta, le dice, yo te admiro mucho, como que para que el tipo cachara, y el tipo así como súper serio, la queda mirando, saca un papel, toma, y le da un autógrafo, con el nombre del dibujante, y la mina queda así como, what? y la mina decía, pucha, ¿por qué no le dije? y de repente el tipo le dice, oye, ¿vamos para mi casa? y la mina así como piensa, uy, loco, fácil, vamos para la casa, y llega a la casa, este tipo no sabe que ella era una admiradora de su trabajo, llega a la casa, la sienta, le pasa un montón de papeles de su dibujo y le dice, toma, entíntalos, y pensaba que ella quería ser su asistente, y la pone a trabajar como su asistente, entonces la mina cacha si este loco de verdad dibuja manga y llega a su casa ella a ver su revista de manga para niñas, y cacha que el mismo nombre que él puso en el autógrafo, que él usaba un pseudónimo, y cachó que el tipo dibujaba manga, y el tipo es como súper serio, es como poker face, no tiene ni color, y le dice, tú por qué dibujas ahí cuestiones para mí, no, es que se me da bien, yo no sé nada del amor, le dice, yo ni siquiera me enamorado nunca, y si como si es por los personajes, y ahí es donde aparece otro compadre, que es uno que aparecía en el opening con, como con florcita, ese tipo es Mikoto o Mikoshiba, que él lo ocupa de modelo, pero el tipo es tan, es tan raro, porque es como súper galán, súper win, todas las minas andan detrás, mismo, el chico popular de la escuela, pero el tipo como que dice frases cursi y después le da vergüenza, y como que se pone rojo, entonces él lo ocupa para hacer a la protagonista mujer, este tipo se basa en él, en todas las tonteras que le hace para hacer una mujer en el manga. Oye, vamos a ver el tráiler, es posible, por favor muestra, ahí estábamos viendo, veamos el tráiler, ese es el tráiler, porque hay serie de escuelas, el dibujo está bien bonito, ahí tenemos la típica bochina, ahí están los dos protagonistas, la chica de pelirroja con el mangaka, ahí está súper claro, no sé lo que dice. Oye, es que de verdad, de verdad, la serie es muy divertida, o sea, si a usted en la casa no le gusta la serie para niña, no le gusta tanto romantismo, vea esta serie. Oye, pero el fanselfie emocionalmente va a las chicas, igual la… No, esto no tiene… Podríamos decir que es una comedia romántica. Es una comedia romántica, en estricto rigor, es una comedia romántica, todo el rato, así que se las dejo muy, muy recomendadas. ¡Uy, no! Oye, ¿qué estaba haciendo? Oye, se estaba acomodando, hay que arreglarse. Ahí está bien, esta chica, cuando se estaba preparando, ahí se estaba dando ánimo para ir a declararse al tipo. ¿Y por qué se agarraba…? Porque se iba a declarar, te preparais tú para ir a ir a declararse. Era el pelo, era el pelo. Pero tenías que jugar todo. Se arregla su pelito ahí, su lucido. Muy bien, ¿cuál más viene? Vamos a hablar, Alberto Martínez, de la otra serie. ¡No me digas tu idea! ¿Quieres saber cuál es la próxima serie que va a estrenarse, que llega a nuestro país? Buenísimo. Vamos a una pausa. Ya, ahora vamos a hablar de una serie para machos. Para hombres. O sea, si eres mujer, no la puedes ver. No, igual le va a gustar a la chica porque le voy a contar. Esta serie tiene absolutamente de todo, pero tiene mucha acción. Esto se llama Akame Gakil, que es un shonen. Como dijimos antes, el shoujo es para las chicas y el shonen es como para hombres, ¿cachai? Es como la serie de acción. Por ejemplo, Dragon Ball Z, Naruto, todo eso es shonen. Entra en esa categoría. Shonen. Veamos, por favor, el opening de la serie. Esto es... Sé que yo vi dos capítulos y rayé el tiro con el primero. Es la historia de un cabro que se llama Tatsumi, que es un chico que viene del campo, así como yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad. Él también hace lo mismo con su espada y en el camino parte el capítulo y de repente aparece un monstruo gigante de la tierra, así como dice, oh, sí, un dragón de tierra, ok, lo mataré, pum, ¿cachai? Este va seco, así, le pega a diez mil tajos, se lo echa y se cuenta como uno... ¿Pero tira un samurái X? Sí, hay harta espada, hay harta katana, hay de todo. Es que el mundo es un poco tirado a lo que es el mundo medieval, digamos, ¿no? Claro, así, algo así. Con samurái, de todo un poco. Y este cabro, después de que derrota a este monstruo y llega a la ciudad, pero no antes de eso, en el camino le dicen unas personas, oye, tú vas a la ciudad, ¿qué? No, yo voy a cumplir mis sueños, yo quiero ser muy famoso en la ciudad, quiero ganar dinero porque quiero ayudar a mi aldea, porque en mi aldea somos muy pobres y quiero sacarlos de la miseria. ¿Y hacer su famoso cómo? Como espadachín, mercenario, no sé, de alguna forma. Este tipo cuenta en algún momento que tenía dos amigos, con los cuales era así como que se crearon de la niñez juntos, eran tres guerreros muy buenos, y se van los tres, en algún minuto se separan y tienen que juntarse en la ciudad. Este cabro llega a la ciudad, lo agarra de entrada una mina muy rica, sí, como un bubis bastante pronunciante, este cabro que venía del campo, no había muchas mujeres, pero dijo, oh, quedó loco. Y la mina le dijo, ya, yo te voy a ayudar a ser famoso, pero tenés que invitarme a comer, poco. Y la mina, ¿qué? Se lo lleva a un restaurante, la mina le saca plata, pero por todos lados. Y al final le dice, yo te voy a ayudar. Un interesado. Sí. Una víbora. Una maldita bitch. Una víbora. Una víbora. Y la loca le dice, yo te voy a ayudar, pero tienes que darme todo tu dinero para yo ir donde mi amigo, que te va a hacer el contacto para que entren al ejército. Y el cabro va a decir, sí, toma. Y le da todo su dinero, el cabro está todo el día esperando ahí y no llega a esta mina. Entonces, se va allá, me estafaron, se va a la calle y dice, ¿sabéis qué? Tengo que, voy a tener que dormir en la calle. Ya, el tipo dice como que se acurruca a dormir en la calle y aparece un carruaje con guardia y aparece una mina que es como una princesa. Le dice, oye, tú que estás en la calle, te invito a mi castillo a que pase en la noche. Y el tipo dice como que no crea nada. Le dice, no tengo plata. Le dice, no importa, yo te invito. Y llega a su castillo, le presenta a sus padres. Dice, ya, todo buena onda, así que qué rico acá. Nosotros estamos a ayudar a que tengas un puesto en el gobierno. Pero antes, ¿sabéis qué? Y empiezan a contar que hay un grupo que se llama... ¿Cómo? Puta, que no tengo el nombre. Bueno, hay un grupo que son como unos asesinos de esta cuestión del reino. Se dedican a matar a los villanos, digamos, a la gente corrupta. Entonces, hablan de eso y de repente en la noche, va la mamá de la niña, que era como súper simpatia, así, kawaii, la, 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 conversando. Y se vuelve a dar una cosa en mi diario de vida. Y aparece detrás una mina con una katana. Se le viene. La parte. No, la mamá. ¡A la mamá! ¡No me cuenten más! ¡No me cuenten más! ¡Vamos a ver el trailer, por favor! Es que lo robé, dice N, va. Y lo mate, ¿qué pasa? Espérate, después de eso el cabro queda así como loco. Y de repente mira para afuera y dice, uy, ahí están los asesinos. ¿Qué hago? Defiendo. Ya, tengo que defender a esta gente porque esta familia me ayudó. Me ayudaron todo el rato, así que ya. Y después aparece en otra escena, al papá de la princesa también se tosta. Loco. Los dos. Y queda la cabra chica sola y él dice, la tengo que salvar. Y aparecen estos guerreros. Y dice, ya. Dice, te corrís de ahí o te matamos. Y dice, no, porque ellos me ayudaron, yo los voy a defender con mi vida. Dice, espérate un poco. Y estaban como en una... Como en un granero, digámoslo. Una cosa así. Y estos asesinos dicen, espérate, ¿tú crees que ellos son muy buenos? Abramos la puerta que hay acá. Adentro del granero, compadre, muchos cuerpos de campesinos que estos tipos se dedicaban a torturar. Y es más, los dos amigos de él, que estaban perdidos, que eran sus amigos de la niña, aparecen ahí, los torturaron hasta morir. No te voy a... Y este tipo... ¿Qué actitud tomó? ¿Qué actitud tomó? Ellos le dijeron, ya, te nos unes o mueres. Y ellos, los asesinos, se iban a tostar a la cabra chica, porque era una sádica y la cabra chica se transforma. Y dice, sí, lo disfruté de todo, cada momento que los torturé. Y era una princesa. Y este cabrón agarra su katana. ¡Pah! Sin pensarlo, la madre. No, ya. Oye, ahí entra, se va con ellos y se integra al grupo de asesinos, que su misión es derrocar al rey para liberar a la gente pobre de la tiranía. Oye, ¿y se llama Night Rae? Loco. Y ahora nos va a contar el final. ¿Cómo termina? Va a tener 24 episodios. Hay tres capítulos, ya está la fecha. Recomendada a la gente que le guste la acción. Bien, esto es serie mayores de 14 años. ¿Sí? O sea, si tienes 13, no puedes ver. Si tienes 14, ahí está. Oye, otro dato importante, esto en Japón, el tomo 8 vendió 40.000 unidades. Uno puede decir, Japón es un país con muchos millones de personas, 40.000 es poco. Pero ojo, todo lo que es manga en Japón se realiza en revistas grandes, donde hay un capítulo de esto, un capítulo de esto, otro. Entonces, además de todo lo que ya vendió en eso, cuando compilan el tomo de varios capítulos que salieron en revistas semanales, además eso se vuelve a vender. Entonces, esto es una serie que le ha ido muy, muy bien. Oye, pero de verdad, ¿me la contaste? ¿Qué forma de verla? Ese es solo el primer capítulo, ni siquiera les conté el todo, porque vi dos capítulos. No, te puedo creer. Y a las niñas les va a gustar porque hay un cabrón que es como grandote, que usa una armadura y que es como europeo. Perfecto. ¿Cachai? Y está dentro de los asesinos, es como que le hace ojitos a este cabrón y como que el castro mira brillo. ¿Y solo para hombres yo lo encuentro? No, de todo, tiene para todo. Acción por total. Es que el nivel de acción, compadre, la pelea es grosso. Y el nivel de biches que sale también. Sí, tiene hartos chocolates. Excelente, muy bien. Oye, Pablo, tacos son las series que vienen. Y esta es una personal, a mí me gustaría verla, no sé si se está haciendo, grabando. Pero manga, el torneo de Slam Dunk. Hay un rumor fuerte que dice que debido al éxito de Kuroko no Basket, que es una serie que tenemos que hablar en algún momento porque viene a ser como la nueva Slam Dunk. Dicen que la productora está muy interesada en hacer la continuación de Slam Dunk, pero es más. Más que hacer la continuación, quieren hacerla de nuevo. Hacer el remake desde cero y abarcar todo. ¿Sabes lo que pasa por qué Slam Dunk no terminó en el manga? Porque el autor del manga está haciendo otra obra que se llama Vagabond, que es una obra histórica que tiene personajes históricos de la vida de Japón. Y que esa cuestión ha ganado todos los premios culturales del gobierno. Entonces el tipo no puede salir... Me interesa el dinero. Exacto, está ahí. ¡Muy bien! ¡Aplausos por favor!